Allá en el Chocó, el 12 de marzo que ella cita, comenzamos el año con luto, con luto porque una vez en estas vías de la muerte, estas del Chocó que ya mencionó la colega Astrid, 40 personas perdieron su vida. En luto y Chocó y allá fue el presidente unas horas y allá anunció 500 mil millones de pesos para terminar esta vía que no era suficiente para terminarla y hemos pasado varios derechos a petición, a envías, a la ANI, a transporte. ¿Qué ha pasado con esta plata? ¿Qué ha pasado con este anuncio? Porque lo dijo el señor presidente y lamento que no está aquí el ministro con quien día después fuimos a Quibitó y él iba muy angustiado en el avión porque los chocuanos de pronto le fuéramos a reclamar de manera no debida porque en el Chocó pese a las muertes nadie le hizo un reclamo. Pero ¿dónde están los 500 mil millones de pesos que anunció el presidente? Nos ilusionamos cuando no hacen anuncio, pero esos anuncios se quedan allí. Así que yo sí le pido al Ministerio de Transporte e Invías que haga un plan, un plan serio, que estructure cómo se va a cometer este tema tan importante de la infraestructura vial del país, porque creemos que no lo hay. Y cuando vamos nosotros a esa zona de la Colombia profunda, del país de la belleza que anda Petro, pues nos damos cuenta que no hay tan siquiera caminos, no hay tan siquiera caminos de herradura como pasa en el departamento del Chocó para transportarnos de un lado a otro. Y en el Plan Nacional de Desarrollo quedó contemplado el destronque y el dragado de los ríos del departamento del Chocó y hasta ahora no se le ha asignado un solo peso. Allí tenemos la semana pasada que se inundó el río Baudó con muertes de mis paisanos. Gobierno del cambio. Realmente necesitamos que usted atienda las necesidades de nuestro departamento y de esa Colombia profunda. Muchas gracias, señor presidente.